Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estás buscando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quieto malo sin ningún apuro Despacito, quiero despegar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te dices si no estás conmigo Despacito, quiero despegarte a veces despacito Me lo pareces de tu laberinto Hacer tu cuerpo, tu lugar, los gritos Sube, 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 sube Quiero terminar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Quiero enseñar a mi boca los lugares favoritos Tu lugar favorito, tu lugar favorito, tu lugar favorito Si te pido un beso ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo, más bien te estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba Sabes que esa beba está buscando en mi mamba En prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo pisa, yo me quiero dar el viaje Mi beso es morento, mi esfuerzo de braje Pasito a pasito, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa despreza Tú que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, sube, sube, subecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que sabe que ese es un rompecabezas Pero pa montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero escribir tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te hortes si no estás conmigo Despacito Quiero escribirte a besos despacito En las manos partes de tu laberinto Dejarse de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero sentirme un rato que no quiero ser durmido Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Amorita favoritos Amorita favoritos Que le enseñes a pasar Tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Quiero escribirte a besos despacito Quiero tocar tus gritos Quiero tocar tus gritos Quiero escribirte a tu apellido Despacito Quiero escribirte a tu apellido Quiero escribirte a tu apellido Quiero escribirte a tu apellido